Y en el caso de Techo de Paja, el abogado de la hermana de Jorge, justamente Roca Suárez, afirma que se estarían cometiendo irregularidades. G. Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, no debió ser llevado de manera inmediata al penal de San Pedro en La Paz. Así lo aseguró el abogado de Asunta Chunti Roca, quien agregó que aún se están cometiendo irregularidades en los procesos. Él cumplió en Estados Unidos una condena y obtuvo un beneficio de reducción de pena, una especie de indulto, llamémoslo. Él no está viniendo a Bolivia a terminar de cumplir una condena, ni mucho menos, porque él ya cumplió una condena en Estados Unidos y fue beneficiado en Estados Unidos con la reducción de su pena. Eso hay que dejarlo bien claro para las confusiones que se están generando. Luego, el señor Jorge Roca, es cierto, él tiene una sentencia en la Ciudad de La Paz, pero es una sentencia que ha sido dictada un poco más de 15 años atrás y que está prescrita. Entonces, de una manera abusiva, es recibido por una policía de élite y lo trasladan directo al penal de San Pedro, sin ponerlo a disposición de un juez para que determine si la sentencia está vigente, si prescribió o no prescribió. O sea, ¿qué es lo que tememos? Que los mismos abusos de los que ha venido siendo objeto Beatriz Asunta Roca empiece a ser objeto el señor Jorge Roca. La hermana de Techo de Paja continúa con detención preventiva en Palma Sola. Su abogado afirma que hasta la fecha no pueden acceder a una audiencia que la beneficie. En realidad, Chunti Roca tiene un procedimiento abreviado que de manera irregular en la audiencia donde el Ministerio Público ya presentó el procedimiento, lo ratificó el procedimiento y se dictó un cuarto intermedio. De esto pasan cuatro a cinco años y no logramos que se reinstale una audiencia. Además, que es ilegal, irregular, inconstitucional, que se dicta un cuarto intermedio cuando ya estaba resuelto el procedimiento abreviado. Entonces, la señora Roca está a la espera de que el Ministerio Público, pucha, respete su procedimiento, respete el convenio suscrito. Existe una lista de al menos diez fiscales quienes fueron denunciados ante las instancias disciplinarias por supuestas negligencias durante los más de 25 años de investigaciones. Varios bienes incautados a la familia de Techo de Paja fueron negociados por testaferros o palos blancos. Los bienes que se han incautado han sido de su madre y su padre, personas que jamás estuvieron en el proceso y personas a las que se le incautó los bienes de manera abusiva. Bienes que deberían estar en bienes incautados y que nadie, ni el Ministerio Público, sale a explicar por qué está en manos de particulares. Que el Ministerio Público no sale a explicar por qué se ha permitido que hasta ahora se siga comercializando esos bienes. El Ministerio Público hizo un show de reincautación, pero jamás se reincautó las ochocientas y pico hectáreas que son la propiedad Horizonte. De manera preliminar se dio a conocer que la policía ya cuenta con la orden de captura de dos personas quienes se habrían apropiado y negociado los bienes incautados en el caso Techo de Paja.